En esta quinta edición del Rally de la Comunidad de Madrid, la Copa Suzuki Swift también llega a su fin. Aquí Adrián Díaz, Pablo Pazo y Fernando Rico se están peleando por ganar la Copa Suzuki Swift 2014. ¡Gracias! 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 Bueno, Pablo, es una temporada larga, complicada, sus campeones de la Copa, cuéntanos! Pues sí que fue larga y complicada, porque empezamos muy bien y los tres primeros rallies en Guimarães, Córdoba y Rías, pues muy bien. En Orense lo estamos haciendo bien también y por varios problemas pues al final quedamos estos y a partir de ahí pues he torcido la temporada. Último rally de la Suzuki, ¿hay proyecto para el año que viene? No sé si dedicarme a jugar a las cartas, al dominó, es que la pena es que para poder seguir aquí en el Nacional, que es donde realmente me gustaría seguir, es muy complicado, en la Suzuki tenemos los apoyos y si lo vas haciendo bien pues tienes premios y tal y puedes ir pagándote tú mismo la temporada, pero salir de aquí lo miro completamente inviable. Bueno pues mucha suerte y felicidades por ese segundo puesto. Muchas gracias. Habéis ganado la Copa Suzuki Swift, cuéntanos un poco, hándanos una valoración. Bueno, muy contento por haber conseguido el título, creo que hicimos una temporada muy buena, tanto yo como todo mi equipo hemos trabajado mucho para conseguir este título, La Copa es muy difícil porque hay rivales muy buenos todos ellos y creo que esa rivalidad que hay es lo que hace grande la Copa y lo que hace que tú crezcas como piloto y lo que realmente tiene mérito cuando lo consigues ganar. La Mitsubishi Evo Cup también se da cita aquí en la quinta edición del Rally de la Comunidad de Madrid, que está todavía por decidirse. Joan Karchat y Surayen Pernías están peleando por el título. ¡Gracias! 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 Esta temporada la Mitsubishi Evo Cup ha sido para Joan Karchat seguido de Surayen Pernías. Joan, final de temporada, campeón de España Grupo N y ahora campeón de la Mitsubishi Evo Cup, cuéntanos... La verdad es que muy contentos. Primero salimos pensando solo en el Grupo N y la verdad es que fue todo muy bien. Y bueno, si hemos llegado aquí en opciones a ganar la Evo Cup y la hemos ganado, demuestra que el coche tiene una buena fiabilidad. El preparador, Calm, la verdad es que lo hace muy bien. El equipo entero lo han hecho todos muy bien y nos ha dado el fruto. Y hemos ganado tanto en la Evo Cup como en el Grupo N. Gracias por ver el video.